Por eso es tan importante que las iglesias cristianas sigan fortaleciendo los procesos educativos entre niños y niñas, que no se rindan, que no se cansen, que no se dejen apabullar por las redes sociales, que demos una batalla como país, como nación, donde la iglesia cristiana y también mis hermanos católicos, en nombre de Cristo, hagan un esfuerzo por los valores nacionales, por educar a los niños, a las niñas. Mientras hay quienes buscan a jóvenes, casi niños, para que quemen y maten, nosotros tenemos que buscarlos para el bien, para la educación, para la cultura, para la vida, para el compartir, para la familia. Ahí vimos esos hechos de violencia que dijo Dan, gente muy joven, que cayó en la tentación del diablo y recibió su dinero con droga y salieron a quemar hospitales, salieron a quemar escuelas, allá en La Guaira le quemaron el negocio a emprendedores y comerciantes, y entonces dicen en el mundo que eso fue protesta, protesta, quemar un hospital, quemar una escuela, protesta, quemarle negocios y emprendimientos a la gente, quemar autobuses, matar gente a pistolas, eso nos protesta, eso es terrorismo, pero más pudo la sociedad venezolana que los violentos. Y en 48 horas se restableció la paz y Venezuela está en paz, bendecida. Y pidamos, yo soy un hombre de oración, y pidamos, yo soy un hombre de oración,